De pronto todo se venció, sin darnos cuenta los pasos, sin sospechar lo que iba a hacer, un gran silencio entre los dos. Hoy tus palabras me estirán, de mil excusas del dolor, y tu silencio volará, el horno en esta habitación. Hoy, aunque la noche caiga en mí, me digo adiós, aunque me muera en cada instante, ya me voy. Ya no ha quedado nada vivo de este amor, aunque la noche caiga en mí, me digo adiós. Ya qué sentido tiene hablar, y darle vueltas otra vez. De todas formas ya te vas, como se va el atardecer. Hoy, aunque la noche caiga en mí, me digo adiós, Hoy, aunque la noche caiga en mí, me digo adiós. Pon vueltas y vueltas en un largo invierno, hoy me dejas libre y yo me siento preso, entre la memoria y el olvido siempre estás. Creo que la niebla ya abrazó mi cuerpo, siento tus latidos en mis pensamientos, qué difícil es cuando de aquí te vas. Hoy, aunque la noche caiga en mí, me digo adiós, aunque me muera en cada instante, ya me voy. Ya no ha quedado nada vivo de este amor, Aunque la noche caiga en mí, me digo adiós. Aunque la noche caiga en mí, me digo adiós. Realmente caiga en sí. No se va a la noche caiga en mí, me digo adiós. Gracias por ver el video.